Una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo Hola chicas, jueves, yo sigo un poco resfriada, pero a mi el resfriado no me va a parar Bueno chicas, como habéis visto, chicos, nuevos, todos los que habéis clicado aquí por primera vez Como habéis visto en la miniatura, hoy vamos a hacer una decoración diferente Vamos a hacer un estilo gochi, bohemio, bueno a mi estilo colorido que es el que sabéis que a mi me gusta muchísimo también Que ya he hecho alguna decoración hace tiempo, sobre todo me gusta en verano hacerla Así que aprovechando, que me hueles Nani, que me hueles, mirad Nani, mirad Nalu Aprovechando que quería, mira el pañuelo en la mano, quería reciclar el, ya sabéis, ya os lo dije El pared del recibidor, bueno del segundo recibidor que va a las habitaciones Los dos paredes, pues digo, va, lo hago y lo hago como un estilo, pues este, bohemio, bochic, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver ahora van a ser imágenes de cuando lo pinté No lo perdáis chicas, porque va a ser una manera diferente Muy sencilla, ya sabéis que yo aquí no me complico la vida Los paredes ya estaban tratados, ya estaban pintados de una vez, o sea que solo tuve que pintarlos No, no están cortados, ni tienen nada y el de arriba sí que es la mitad Bueno, ahora lo veis, esto lo digo para, si has clicado aquí por primera vez y lo vas a ver Y incluso el de abajo, que es para poner libros o cosas, no tenía en las estanterías Y bueno, al final, ahora me he dado cuenta y la he comprado yo para poner los libros, ¿no? Entonces, pues vais a ver las imágenes y ahora nos vemos Como veis, mirad chicas, me he puesto muy mojo, por si os lo preguntáis Muy mojo, este vestido es de Shein Me lo compré por lo menos hace dos años Tiene aquí un volantito precioso Lo que pasa que como que hace frío, bueno, yo tengo frío cuando refría Pero me he puesto la cazadora Bueno, os dejo con las imágenes Bueno chicas, no sé cómo se verá esto porque ya veis dónde estoy ¿Vale? Y verdad que os prometí, bueno, os prometí no, que íbamos a hacer cambios Perdonad, pero estoy tomadísima, pero no me encuentro mal, ¿eh? Lo único que estoy muy resfriada, pero no tengo mal cuerpo Como la otra vez que me pasó, que al revés, que tenía mal cuerpo Pero no estaba tan congestionada y ahora al revés, tengo una moquera horrorosa Bueno, pues vamos a hacer el cambio hoy a esto Estilo Bochic Bueno, Bochic, Bohemio, sí Porque como vamos a hacer, ya sabéis, ideas para todos los estilos Que ahora estoy con el, con el, mirad, mirad looking, voy a cerrar Ahora estoy con el estilo Sabichic Pero bueno, como tengo varias estancias en la casa, pues iré haciendo cambios, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de hacerle a este, ya os dije, el cambio de, de... Y os explico, me he puesto porque ahora lo vamos a hacer todo con música Lo iréis viendo, pues si os queréis inspirar, motivar Pero para explicaros, acabo de ir a comprar Al bazar chino, que esta sí que la vendré en el bazar chino, ¿vale? Chicas, os pongo la cámara Vale, es esta, se llama Pine Criss Color Y vale 5,99, no llega a los 6 euros Pero, ay, perdón La quería comprar en color, eh, como un granate Pero no tenía, ni blanco Porque digo, si es blanco, pues prefiero comprarla Y luego yo hacer los colores con esta tinta Que seguirá siendo mate Porque a mí me gusta esta pintura, ya sabéis Porque queda totalmente ultra, ultra mate Pero tampoco había Entonces había como un naranja muy bonito Pero digo, es que si compro un naranja tampoco la voy a aprovechar Así que digo, mira, pues compro este plátano Color plátano, vamos a ver que color sale aquí Y le vamos, le voy a poner esto Para, bueno, le iré incorporando hasta Pero en otro bote Hasta ver el color que yo quiera, ¿vale? Esto es un tip que os doy Porque así, si compré el blanco El blanco mejor que no colores Que luego, no sé, ¿vale? Esto es una cosa He comprado esta negra Que es, ya sabéis que para pintar cuadros Esta es la que usaba yo para mis cuadros Para mis lienzos Pero bueno, también se puede pintar jarrones Se puede pintar de todo con esta cílica Y esta vale barata, esta vale 1,90 Y porque le haremos con Stacy Le haremos unos dibujitos Pensaba comprar verde No sé, pero voy a probar primero Solo en hacerlo en rojo Y en blanco los dibujos Y en negro Que quedaría mejor muchos colores Porque el bochic es eso, ¿no? Muy bohemio, muchos colores, muy hippie Pero Le vamos a poner este Y blanco Y luego los Stacy's Que yo los tengo Stickers Que yo los tengo en esta caja Pues son Los podéis encontrar en Amazon, creo O en cualquier tienda, creo yo Pero es que yo no los encontraba Y siempre los pedía en Amazon ¿Lo veis? Y aquí tengo muchos Tengo de números Tengo de letras ¿Veis? Ahí están los pegados Y luego están estos Que son los que Yo os dije que hice la silla Mirad ¿Veis? Mirad esta que bonita Para ponerla También Entonces esto Lo colocáis ¿Veis? Por ejemplo Ahí en el blanco Mirad que bonito Si le vamos poniendo de colores Verde Azul Amarillo Mirad que bonito Le dais así A toquecitos No pasada A toquecitos Lo retiras Y ya os queda el dibujo Así que esto es lo que yo Quiero hacer Así que si queréis Lo voy a hacer vosotras Pues genial ¿Vale? Pues venga Vamos a ello Voy a mezclar la pintura Que ya eso todos lo sabemos Y cuando la mezcle Ya veréis el color Que me ha quedado Quito todo esto Y empezamos Y empezamos Más bonito me ha quedado Al final le he echado casi dos botes No era el gran arte que yo quería Pero me gusta mucho este color Porque también combina con todo lo que tengo Mira que bonito No sé si he hecho mucho Bueno Lo guardaré Bueno, pues sí Bueno, no sé Bueno, pues vamos a ello Mira que bonito, es como un coral Era como el naranja que iba a comprar Pues mira, menos mal Mirad la que me ha ligado Nalo Ha pisado la pintura Y mirad sus patitas Mirad que patitas tiene Nalo Es que lo parió Lo voy a encerrar Lo voy a encerrar, me ha tirado los libros ahora Y me ha llevado todas las patitas Para allá Todas Luego decís que es bueno Luego decís que es bueno Sigamos Bueno, mira Bueno, mira Morena Morena linda Cuando se mueve Todos saben lo que va a pasar Morena Esa morena linda Se vuelve loca Cuando alguien la invita a bailar Ay, mi morena Ay, mi morena Se mueve con elegancia Y con sabrosura Morena Chicas Mirad Qué bonito Y el color como que no Es igual que el que estáis viendo Sí, es más o menos igual En cámara Porque como lo veis Lo tengo todo muy natural Se me va a secar en un pispas Con el sol que me entra aquí Ahora por la tarde es horroroso Esto es una sauna En verano No puedes estar aquí Pues Mira qué bonito Entonces He pensado Que este No lo voy a pintar Este color Lo voy a pintar El plátano O sea El mismo color que he comprado ¿Vale? El que habéis visto antes Porque creo que quedará mejor Y aparte Entonces Luego lo que he pensado Que Las Los Los dibujos que le voy a hacer En el de plátano Lo voy a hacer Este color Y Y los dibujos Que vamos a hacer aquí En el pared Lo vamos a hacer blanco No voy a meter negro ¿Qué os parece? Bueno blanco El plátano Digo Que es como Es como un crema Pues vamos a ello Ay qué bonito Chicas Es muy bonito El color que me ha quedado No voy a meter 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 vosotros ha sido un pispás para mi ha sido un rato estoy cansada mira chicas que bonito ha quedado al final, ¿lo veis? el contraste, entonces es que es como más o menos parecido al crema de aquella mesa ¿os acordáis? pues es muy parecido, o sea que igual lo aprovecho para pintar la mesa que quiero pintar de enfrente de la chimenea lo que si os digo una cosa, esta pintura ya os dije una vez que no era tan cubriente y no lo es, es más líquida pero bueno, es buena lo que pasa, claro, que el pared ha chupado más, entonces voy a dejar que se seque y si veo que le tengo que dar otra capa a esta, le daré a esta no, porque como es de color, a la primera coge, pero esta no, pero bueno y nada, pero ya nos vemos yo voy a dejar que se seque voy a recoger todo esto ya, voy a fregar las patitas de enano y ya mira las patitas y hacemos lo de los estéis, que es lo más bonito, vale venga ahora pues esto va a ser ya va a ser un rato, voy a descansar y todo el rollo así, esperar que se seque, claro he dicho esto, chicas, vamos al lío vamos a los esto, vale os voy a grabar un poquito como se hace y como os he dicho vamos a poner este en plátano y el otro en rojo vale o ven acá no hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás no quería saber nada más nunca más pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón ay amor no te preocupes que yo siempre he de quererte de amarte y admirarte ay amor no te preocupes lo que siento yo por vos bueno chicas pues ya ha acabado ha quedado bonito mirad ahora lo veis lo laváis porque si queréis usar el mismo esto se puede lavar eso sí chicas os aconsejo que compréis hay de los que no se pegan este por ejemplo se pega entonces no se mueve mejor que bueno que lo con la manita lo sujetáis y lo vais haciendo o con celo y luego lo quitáis pero estos van súper bien por esto este me parece que lo compré en una tienda de manualidades pero en Amazon también los venden vale he lavado bien esto y ahora pues voy a hacer el lavajo y lo voy a hacer igual perdona chicas pero en plátano uy que bonito venga razón y mi corazón hay amor no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte y admirarte hay amor no te preocupes lo que siento lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más pero el amor llega así de esa manera cuando uno menos se lo espera se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte y admirarte hay amor ¿qué os parece? muy sencillo los stickers y todo eso ya os he dicho que lo podéis encontrar en Amazon yo los compré en Amazon y en una tienda ya os lo he dicho pero bueno lo podéis encontrar en cualquier sitio y ya os supongo que mucho ya lo sabéis que sobra pero sé que otros en nuevo en esto de la decoración porque me lo dicen y no lo sabéis así que mirad qué manera más sencilla de hacer cosas yo he hecho cuadros he hecho carteles en fin he hecho un montón de cosas bueno pues después de esto os enseño ya cómo ha quedado ¿vale? y veréis lo que más o menos lo que voy a poner lo acabo de sacar perdón lo acabo de sacar de la habitación de alguna caja he ido sacando algunas cosas ya sabéis que también todo hecho todo no hay nada comprado y la caja de flores para ver lo que voy poniendo bueno chicos pues aquí lo tenemos oye a mí me ha encantado de verdad me ha súper encantado ya os digo que yo soy muy cambiante que cuando lo quiera cambiar lo vuelvo a pintar en blanco porque esta pintura es una divinidad mirad lo que y mirad esto mejor lo bien que ha quedado lo ves si veis tenéis que tener mucho cuidado que no se os manche y parece fácil pero no es tan fácil tenéis que ponerlo con muy poquita pintura poquísima y luego a toquecitos porque si no se os va a llenar toda toda la mesa o sea la flor no se os va a poner y esta en plátano mirad que bonita el color como este al revés y lo mismo que os digo que podéis hacer carteles este cartel es un trozo de de palet y yo puse blessed que es bendiciones este lo voy a dejar porque me gusta lo voy a dejar tal cual tenía un y esto es todo lo que voy a poner veis y lo veis este marco también lo hice yo es de maderas y y lo veis le puse el love con las letras estas y lo veis esta esta flor también que bonita es no se si lo pondré porque no se como si pega mucho pero bueno ya veré y bueno y todo eso que ya veremos ahora cuando lo vayamos a poner y lo veis lo que os digo chicas que lo que no me he dado cuenta que bueno que un tip que os doy que yo lo tenía así mirad esperad que yo lo tenía así es poner libros vale mirad veis entonces porque yo este también lo hice más que nada para los libros porque con la mudanza yo doné muchos a la biblioteca sabéis doné muchísimos pero a ver me quedé con muchos como ejemplo con esta enciclopedia de mi marido que es una divinidad de años y ya es una reliquia en fin entonces podéis poner libros y ya luego pues encima del libro pues ya podéis poner la decoración así y ya nos hace falta poner esto que a ver lo ideal sería que lo pusierais así sobrepuesto mismo no hace falta que lo veis y entonces ya pues ya no seca las cosas que pongamos porque ya los libros los podemos poner así bueno se me traen chicas porque estoy muy torpe me he tomado una curdina y la curdina a mi me deja chafadísima de verdad lo veis así y si no ponéis nada pues también lo que os digo que lo podéis poner así y ya está bueno ahora veis yo como lo voy a hacer no sé si le voy a poner al final creo que no que lo que voy a hacer es aprovechar los libros y con los mismos libros hacer para poner la decoración arriba y arriba le voy a poner todo muchas flores como si fuera una jardinera aprovechando todas las que tengo aquí oye no sé que le pasa a la cámara pues voy a hacer eso venga no me enrollo más madre mía jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj dadajajajajajajajajajijajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 lo comentan y es verdad, muy bueno, en fin, a mí me vino una notificación que las las visualizaciones, no sé qué pasaba con el sistema que no son reales a las que realmente son, en fin bueno, pero ahí seguimos trabajando y eso manita arriba, suscríbete si no estás suscrito y que bye que suscribe muchísimo, qué manera de enrollarme chicas, qué manera que aunque esté resfriada con esta voz, yo sigo hablando bye muay muay